Estamos con Alejandro Gómez Vázquez, director de los servicios públicos municipales en El Mante. Alejandro, en relación a esas acciones que se han desarrollado en el aspecto del alumbrado público, ¿tendrás contabilizado más o menos dónde, cómo se han prestado estos servicios a la comunidad? Mira, ahorita por el ámbito de la austeridad que tenemos por ahí, el cambio de administración, más que nada ahorita estamos reparando bulevares, fallas eléctricas, estamos reparando lámparas, estamos un poquito frenados en la instalación de nuevas lámparas, pero sí se le está dando continuidad poco a poco. Las solicitudes que nos está pidiendo la comunidad, pues las estamos canalizando para posteriormente, a inicios de año, darle una buena continuidad y a dar cumplimiento con todas las peticiones que nos pide. Obviamente tenemos que valorizar, porque hay peticiones que nos piden hasta 60, 70 lámparas, pero nosotros tenemos que tener el censo de los beneficiados que se van a beneficiar con las lámparas, pero así también el costo, los presupuestos que nos pueden conllevar a poner 60, 70 lámparas en una sola cuadra, en una sola colonia, en una sola manzana. Entonces tenemos que darle buena observación con parte de varios departamentos, como puede ser obra pública, como puede ser también Contraloría, que por ahí nos puede estar chicando en ese aspecto, pero sí se les piensa dar continuidad, es una instrucción que nos da el señor presidente, nada más le pedimos un poquito de paciencia a toda la comunidad, manténse. Bien, ¿este beneficio llega y se aplica en la zona urbana y zona rural o nada más en la zona urbana? No, 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 se aplica en la cabecera, en el mante, se aplica en la zona temporalera y en la zona cañera, por ahí tenemos varios eventos por realizar el sábado, el sábado pasado también realizamos uno en el plan de Ayala, colaboramos con reflectores, limpieza y tenemos más compromisos que hay por cumplir este sábado en la zona temporalera, le pedimos a la ciudadanía que cuando vengan a hacer sus peticiones, pues la hagan con conciencia, pero estamos para trabajar y darle continuidad a todo, que no se nos quede nada atrás, no es excusa que porque acabamos de entrar, hasta el otro año vamos a empezar a trabajar, creo que hemos demostrado que estamos trabajando desde el primer día de inicio de la nueva transición, y pues bueno, estamos a la orden para poder trabajar. Esto es en base a la política de trabajo que aplica el presidente municipal. Así es, sí, él prácticamente es lo que nos indica a dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las preocupaciones del mantense, los compromisos que hizo en anterior campaña, y tenemos que darle cumplimiento a todo, es una persona de palabra, y pues vamos a empezar a trabajar, desde antes de que entráramos en el puesto de la dirección de servicios públicos, su único reglamento, su única regla fue de que trabajáramos, pero trabajáramos por un cambio verdadero. Bien, pues agradecemos la atención Alejandro, muy amable. Muy amable.